Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy en este programa o en este análisis diario de precios intradiarios para este día lunes 4 de marzo después del viernes malvado que nos tocó el vivir donde se nos revirtieron dos de las posiciones. Bueno, una si tenía poco riesgo, dos si estaba en mejor posición por el tema de los datos que se publicaron el viernes que nos provocaron ahí que el mercado a la mera hora en este entorno de baja liquidez pues estuviera reaccionando para no continuar con el rebote del dólar que por cierto, visto desde el punto de vista técnico, está interesante. Le voy a quitar los máximos y mínimos de cada sesión, le voy a dejar solo los precios de cierre para que me entienda cómo es que estamos proyectando este retroceso todavía dentro de esta fase de arranque potencial de nueva fase bajista. Es un tema interesante aquí, el problema es que nos había fallado en hacer mínimos más bajos, inclusive a precios de cierre también y por eso pensábamos que iba a continuar el rally pero finalmente rompió esta zona de soporte y ahí pues terminó el rollo. Bueno, al final de cuentas, ¿qué pasa? Bueno, se dio una sobreextensión bajista que ahora quiere intentar rebotar, al parecer eso es lo que traemos entre manos en este arranque de semana. Arranque de semana de una semana complicada pero que a su vez es una semana que está con un lunes muy parco en cuanto a noticias, por eso es un escenario también ideal para un rebote de las caídas que vimos la semana pasada porque no hay mucha materia fundamental. En el tema de lo que hay nada más para completarle la idea de este movimiento alcista, siguiendo el IFRE de este primer movimiento y a partir de este rebote o inclusive podría ser de este rebote, cualquiera de los dos que prefiere usted, aun cuando ya estaría moviéndose a una velocidad más lenta, todavía está penando para mantener la continuidad del rebote. Por eso es que me llamó la atención poner este canalito de comportamiento estadístico para ver cuáles son las probabilidades. Entonces, si aquí vemos que este movimiento hacia el alza no gana momentum, lo más probable es que se paralice o se pierda alrededor de esta zona de resistencia para ya empezar a intentar ir a romper mínimos, ¿no? Obviamente este rebote de aquí empieza a perder importancia, ¿vale? Entonces, estas son como las zonas que habría que estar cuidando el día de hoy en el tema del dólar index. En cuanto al comportamiento del mercado en esta mañana del día de hoy, tenemos algunas evidencias de baja liquidez que ahorita las vamos a mostrar cuando estemos viendo los siete principales pares, pero sobre todo en el tema del franco suizo. Pero por lo pronto, en el compartido de los siete principales pares de divisas, bueno, claramente estamos con un rango que se está comprimiendo, que está manteniendo ahí movimientos. Ahí puede ver usted el franco, que es la línea de café, como hizo un subidón rápido, vertiginoso, y luego fue una caída igual de rápida y vertiginosa. Eso es una evidencia de baja liquidez. Hubo un intento por ahí de apuntalar francos que a la mera hora no funcionó. Por el otro lado, estamos viendo el tema de la configuración de los pares están meramente en patrón de espera. No hay ni un risk on, ni un risk off, claro. El australiano, que es una de las monedas de riesgo, es de las que más está perdiendo, aunque se está recuperando ahorita, mientras que el australiano, que es otra de las principales monedas de riesgo, un poquito más líquida que el neozelandés, por eso tiende a moverse menos explosivamente, está en la parte alta del rango el día de hoy, es la que más gana. Entonces, ahí hay una desconfiguración. El canadiense, que es la siguiente moneda más, digamos, considerada como de riesgo, está en la parte baja del rango y es la que más está perdiendo. Entonces, desde ese punto de vista tendremos que decir que es un risk off, pero contradice lo del australiano, ¿sí me explico? Y entre las monedas, digamos, de refugio, el yen japonés anda siendo la que menos gana frente al dólar. Todos están ganando frente al dólar, es un día donde el dólar está hacia la baja, pero, como lo vimos en la gráfica del dólar hace un momento, está bajista, pero rebotando, ¿sí me explico? Y el franco suizo, bueno, pues es la moneda que mejor, de las de refugio, mejor está ganando frente al dólar. Entonces, insisto, es un claro patrón de espera y tiene sus razones de ser un patrón de espera. Por un lado, desde el punto fundamental, hoy no hay prácticamente datos importantes. Lo más interesante que hubo el día de hoy, le pusieron, ya está, con tres triángulos, que yo no coincido para nada, el desempleo de España, que, pues finalmente, bueno, la variación de empleo de España, que cayó en 7.500, cuando se esperaba que aumentara en 50.000, desde los 60.400 de la previa. ¿Por qué lo ponen en verde? Porque, de alguna manera, aleja la probabilidad de que, al menos desde el sector español, haya la necesidad de un aumento de tasas de interés para enfriar la economía. Ahora, una pérdida de 7.500 puestos de trabajo es una pérdida, este, muy relevante, cuando se esperaba una construcción de 50.000 puestos de trabajo nuevos, ¿no? Pero bueno, yo no creo que sea tan importante como para tres triangulitos, porque, aunque sí el empleo en este momento está siendo visto como uno de los factores a estimular, uno, pues es la cuarta economía del eurozono, no va a ser toral para un cambio así inmediato radical, y, en segundo lugar, pues es el lugar donde más complicado está el tema laboral en términos generales, y eso desde hace muchos años. Entonces, ¿sí me explico? Fuera de eso, no había prácticamente nada, los otros dos son de Turquía, y el dato de inflación de Suiza, que está, pues, repuntando ahí 0.6% en el compartido mensual, por arribita del 0.5% que se estaba esperando, aunque tengo la idea que en el mensual está, en el anual está bajando de todos modos, ¿eh? Pero bueno, en el tema de lo que viene por delante, la sesión americana está desierta, ya el resto de la sesión europea está desierta, entonces nos va a tocar operar prácticamente sin datos, y estamos a la espera de lo que ayer, el viernes, le decía, perdón, que era el proxy del dato inflacionario de Japón, que es la inflación de Tokio, donde se espera que aumente fuerte de 1.6 a 2.5 la subyacente, la que tiene que ver con, incluyendo los precios de los alimentos frescos, acuérdense que los energéticos están incluidos también desde el subyacente, entonces lo único que descuenta el subyacente es los alimentos, y después de ahí vendrán datos menores para el resto de la sesión, ¿no? Hasta que lleguen las 8.45 que empiezan los datos para completar el cuadro de los PMIs, el martes, que será el día de PMIs, para empezar, de hecho, sobre toda la agenda económica, acá está el resumen, lunes, pues le digo, prácticamente ya no hubo nada, martes, este, va a haber primarias en Estados Unidos, pero además de esto va a haber PMI de servicios para Caixin, media, luego servicios y compuesto para Ebrozona, Reino Unido y Estados Unidos, son revisiones, son PMIs finales, pero el chiste es que también se va a incluir el ISM de servicios en Estados Unidos, y además precios de producción de la Ebrozona, el miércoles viene más fuerte, la sesión asiática, Producto Interno Bruto de Australia, para el cuarto trimestre, revisión otra vez, para la Ebrozona, Balanza Comercial Alemana, que bueno, ahí no creo que vaya a mover nada, y luego en la sesión americana, la decisión de Política Monetaria del Banco de Canadá, que se espera que no muevan las cosas, pero además de esto, el punto importante, lo que yo creo que va a ser el platillo fuerte, vendrá por ahí de las diez y tantas, que será el testimonio de Jerome Powell, en estos dos días, que va a estar miércoles y jueves, va a estar hablando en Capitol Hill, un día está hablando con el Senado, otro día está hablando con la Cámara de Representantes, el jueves, además de esto, de Jerome Powell, que será yo creo que el meollo del asunto, en la sesión americana, aunque yo creo que de menor importancia, la información se va a mover, datos de salarios japoneses en Japón, Balanza Comercial de China, pero sobre todo, es jueves de Política Monetaria, en el Banco Central Europeo, entonces la sesión europea, podría estar aburrida, porque ya no tendremos datos, y estamos a la espera del Banco Central Europeo, y luego, si llegara a haber algún último resapio, sería el testimonio de Powell, y luego el viernes, aparte es viernes de nóminas no agrícolas, ya quítele lo de la producción industrial, de Alemania, quítele lo del Producto Interno Bruto, de la Eurozona, quítele lo de cualquier otra cosa que vaya a pasar, la cosa es que va a haber, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que será forzosamente muy observado, para ver si realmente, la parte que le ha fallado, si algo le ha fallado a la FED ahorita, en contener, es el tema del crecimiento laboral, que de alguna manera, pues es también la parte, que está haciendo que ahora, nos enfrentemos a la realidad, de las dudas, de poder contener, el consumo, que finalmente es lo que por un lado, si mantiene la economía andando, pero dos, también mantiene las posibilidades, de presiones inflacionarias, si me explico, entonces, he ahí, la complicación de esta semana, porque esta semana, puede estar interesante, aunque con periodos, de baja liquidez, pero creo yo, pues, seguirá siendo interesante, ¿no? Y ahí luego, pues ya nos estamos acercando, seguimos en, estamos ya en la tercera semana de cuaresma, seguimos, de alguna manera, acercándonos, hacia, lo que será, la parte menos, líquida, probablemente, de esta primera mitad del año, que será, la temporada, de vacaciones, de semana santa, que, la semana santa serán, justo para terminar, el mes, de, de marzo, ¿no? Entonces, ya después de esto, de aquí, hasta vacaciones de verano, o sea, tendremos, abril, mayo, y probablemente, junio, como yo espero, meses relativamente, más, benignos, en cuanto a, eh, liquidez en el mercado, el periodo feito, digamos, ya está a punto de, eh, concluirse, y, conforme más claramente, tengamos la perspectiva, de, qué tanto se va a mantener, la meseta, de tasas altas, estaremos, este, eh, pienso yo, un poquito más, claros en, en los movimientos, pero bueno, en fin, aparte de esto, qué estuvo pasando, el fin de semana, fue un fin de semana, donde las noticias, geopolíticas, estuvieron interesantes, pero antes de eso, déjeme irme, por la parte, este, retomar, digamos, lo que, eh, lo más relevante, de la jornada, ¿no? Por un lado, hubo anuncios, interesantes, en la sesión asiática, que tienen que ver, con temas económicos, no tanto geopolíticos, por el anuncio, de que, este, liquidez, bueno, más bien, de que Xi Jinping, cada vez, está imprimiendo, una mayor sombra, sobre, Li Qiang, el primer ministro, hemos estado viendo, durante todo el gobierno, de Xi Jinping, como, sistemáticamente, le está tratando, de quitar, poder, a su, eh, a su, a su primer, a su primer ministro, que es, eh, el Li Qiang, que ahora, pues, ya en una nueva expresión, de reducción, de poder, va a ser el primero, en 30 años, en no tener, una rueda de prensa, con preguntas y respuestas, luego, de las reuniones parlamentarias, que se esperaban, donde se van a fijar, los objetivos, para, el, la economía de China, el portavoz, de Li, dice, que, Li Qiang, no aceptará, preguntas, de la prensa, durante, los cinco años, de mandatos, excepto, en caso, de que haya, circunstancias, especiales, las sesiones informativas, que desde, 1993, por lo menos, vienen, con, con este tipo, de, de conferencias, de prensa, donde interactuaba, con la prensa, pues, entre otras cosas, se consideraba, como un gesto, de mayor transparencia, obviamente, pues, también le da, mayor capacidad, para, meter la pata, al primer ministro, y ante ese, tratar, de, amachicuempar, todas las palancas, del poder, de este, Xi Jinping, pues, de alguna manera, le quita, ahora, también, este otro, este, posibilidad, de, de, delito, de, de escape, ¿no? Con esto, también, se acorta, el espacio, donde, los que no son, el premier, como tal, pueden, estar, interactuando, con la prensa, y, dejar entrever, sus opiniones, ¿no? Eso se da, ojo, en el medio, de las críticas, a China, de que cada vez, está volviéndose más apaco, si las conferencias, de prensa, que se vienen dando, desde 1993, se considera, como un gesto, en pro, de la, transparencia, y de la apertura, pues, obviamente, lo contrario, se ve, del retiro, de estas, posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es, un aumento, de la opacidad, dentro del gobierno, del gobierno comunista, de China, y, sobre todo, insisto, la sombra, que cada vez, es más fuerte, o el eclipse, cada vez más alto, que trata de generar, Xi Jinping, sobre, cualquier otra, posible, señal de autoridad, o de poder, dentro, de, lo que es, este, el partido comunista, de China, ¿no? Entonces, también, de hecho, las reuniones parlamentarias, esta sería, la más corta, desde, las que, pues, fueron cortas, por el tema, de la pandemia, dice, entonces, este es uno, de los temas, interesantes, otro, de los temas, interesantes, que estamos viendo, en el arranque, de esta, de esta semana, fue la decisión, y aquí me voy a pasar, al tema, del crudo, el crudo, que, ya reaccionó, muy parcamente, a lo que es, el dato, de, el, la extensión, de recortes, a mediados, de este año, de la OPEP Plus, acordaron extender, los recortes voluntarios, árabes, saudí, y, este, Rusia, y, etcétera, etcétera, por lo menos, hasta junio, pero, pues, esto ya era, mayormente esperado, por el mercado, entonces, no generó, prácticamente, ningún impacto, de hecho, la situación, es que, el precio del crudo, después de haber tocado máximos, el viernes pasado, ya no siguió presionando, si me explico, el otro tema, que aparece por ahí, es el tema, de las declaraciones, de Jeremy Hunt, que sigue intentando, buscar recortes, de impuestos, pero dice, que lo va a hacer, de manera responsable, esto, realmente, nada más, queda ahí, en el entorno, del Reino Unido, hay preocupaciones, porque pudieran, desatar inflación, este, intento, de estímulo, y, pues, todo esto, solo significa, un poco más, de incertidumbre, para el Reino Unido, o creo que, más bien, al contrario, un poco más, de certidumbre, de que va a haber, un cambio de gobierno, en el Reino Unido, a un gobierno, que podría ser, menos favorable, para el mercado, que son, los laboristas, Rich, hizo una, que ahora, enfrenta, una nueva tormenta, en contra, a la hora, de que, este, que se encargaba, de la sección, de negocios, si no más, me acuerdo, ahorita le doy el dato, este, sería, si el secretario, de negocios, del Reino Unido, Badenock, se está empezando, a querer, posicionar, para, ser, el siguiente, líder, del partido, Tory, vuelve a tener, pues, turbulencias, en la lanchita, el pobre Rich, es una, que no más, no puede, salir, de estar, pues, con la cacharrita, tratando, sacarle agua, al bote, que se está hundiendo, llamado, Toris, partido de los Toris, allá, en el Reino Unido, espero, que haya apreciado, la parte retórica, este, o poética, de esta frase, pero bueno, este, vamos, que las posibilidades, de que se, reelijan los Toris, son, cada vez más, este, parcas, no, más, más malas, entonces, bueno, eso es lo que pasa, desde ahí, en el tema del oro, por cierto, este, había eventos, geopolíticos, dos, que podrían haber mantenido, al impulso del oro, y que lo expresaron, clarísimamente, uno, las, digamos, travesurillas, travesurillas, de los, rebeldes, Jutis, de Yemen, ya, se cargaron, el primer, este, buque, en el, en el Mar Rojo, ya hay el primer hundido, hasta ahorita, había habido, incendios, sustos, pero ahora, ya hay un barco hundido, entonces, tendría que haber, un nuevo despliegue, para tratar, de, este, contener esto, de hecho, la Torche VL, estuvo hablando, el fin de semana, de, una nueva misión, que iban a sacar, hasta ahorita, digamos, la respuesta, a los Jutis, venía de, mayormente, la armada, del Reino Unido, y, la armada, de, Estados Unidos, ahora, también, la armada, europea, digamos, las fuerzas navales, europeas, dijeron, que iban a estar, lanzando, un programa, de protección, a barcos, precisamente, en esta zona, donde pasa, algo así, como, menos del 20%, del comercio mundial, pero, alrededor del 30%, del crudo del mundo, si no me equivoco, que es tratando, de dar la vuelta, por, el canal de Suez, ellos, no van a atacar, posiciones de los Jutis, como lo ha estado haciendo, el Reino Unido, y Estados Unidos, lo que van a estar haciendo, es limitarse, a, tratar de, evitar los ataques, en el Mar Rojo, sin embargo, bueno, justo apenas se anuncia esto, logran hundir los Jutis, este, el primer barco, un barco, de bandera británica, entonces, pues, ahí, van a tener que seguir, este, pegándole, más fuerte, a los Jutis, y esto, en el fondo, está haciendo, una vez más, un enfrentamiento, tipo, guerra fría, entre, las potencias occidentales, mayormente, Estados Unidos, algo del Reino Unido, y, Irán, que es el que apoya, a los rebeldes Jutis, de Yemen, aunque, no se tiene muy claro, en este momento, si los rebeldes Jutis, de Yemen, realmente, siguen instrucciones directas, de, de Irán, o ya están, simplemente, con el respaldo de ellos, con lo que ya les habían dado, pero, este, digamos, dando lata, desde ahí mismo, el chiste es que, técnicamente, es parte de esa confrontación, vamos a ver, en que acaba, este, este rollo, pero, por lo pronto, ahí va el, el asunto, ¿no? El otro tema, que tiene que ver, es que, bueno, sobre el tema, hablando de, 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 lo que puede generar, tensiones, el otro tema, que pudo haber despertado tensiones, lo que le platiqué, en el, en el chat, de Radio Forex Hispana, el sábado, Russian Today, RT TV, este, estuvo, publicando, una grabación, de 38 minutos, de, que, que, que es una estupidez, pero bueno, que logró, eh, digamos, pinchar, eh, o hackear, la inteligencia de Rusia, de Alemania, Alemania, ahí comete un error gravísimo, estaba usando Webex, que normalmente lo usaban, no sé, este, Forex Trade, por ejemplo, para mandar sus, este, seminarios, de internet, ¿no? O sea, es un sistema, de teleconferencia, digamos, que, este, aparentemente, usa bastante, el gobierno, de Alemania, y que no tiene cifrados, entonces, pues es así como, casi, casi, ponerte a gritar, en frente del vecino, lo que no quieres, que el vecino se entere, ¿no? Este, y pues obviamente, el vecino se enteró, la publicación, de esta grabación, lo que dice, es, eh, que, eh, las autoridades militares, de Alemania, estaban, discutiendo, la parte técnica, los bemoles técnicos, para poder hacer llegar, los misiles Taurus, eh, que son misiles, que se lanzan desde aviones, son aire-tierra, este, que, o aire-aire, que, eh, tienen potencia, y alcance más fuerte, que los que ya se le han provisto, a Ucrania, que Ucrania viene, rogando desde hace mucho, y que, podrían servir, sobre todo, para, el tema, de, destruir el puente, que une, a Rusia, con, esta, eh, Crimea, ¿no? Que por ahí, más que, un tema, no solamente, de, 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 de fuerza política, es importante, también es crucial, dice, eh, los entendidos en este, en temas de guerra, para mandar suministros, eh, para el frente, ruso, si me explico, para la parte rusa, que está batallando ahí, desde, desde, Ucrania, entonces, el destruir este puente, que, pues dicen, está solo, es grande, es, eh, del tamaño de una pista, de atalizaje, decían, requiere, aproximadamente, entre 10 y 20, misiles Taurus, para poderlo destruir, ya, si usted recuerda, las noticias, de hace unos meses, eh, durante la ofensiva, de otoño, eh, Ucrania, bombardeó este, o misilio, este, eh, puente, pero no generó su destrucción, completa, sino, solamente daños parciales, que pudieron ser reparados, si la pista sigue funcionando, entonces, para poder derribar este, calculaban, en esta conversación, entre militares, este, eh, top de, de Alemania, pues, en torno, a, este, eh, en torno a, a, eh, y hasta 20 misiles, una para poder destruirlo, y otra para evitar las defensas antiaéreas, de, de Rusia misma, o sea, entendiendo que algunos misiles, que se han lanzados, tendrían que ser, eh, pues, destruidos en el camino, más arriba de esto, el tema es que, Rusia demuestra que, es que una forma de mandarle, una advertencia al gobierno de Olaf Scholz, de, los estoy escuchando, eh, ya los vi, que se quieren mover, ojito, porque, tengo armas, o sea, si tú subes, por ejemplo, a las declaraciones del Putin de Rusia, de, la semana pasada, que discutíamos el viernes, no, donde salió, que no se dan cuenta, que nosotros también tenemos armas nucleares, que pueden llegar a su territorio, y luego lanza este mensaje, el Russian Today, eh, aquí está una grabación, que teníamos nosotros de ustedes, es, sabemos más de lo que tú quieras, es que sabemos, si me explico, y ahora, bueno, pues, el mensaje del Kremlin, dice, esta grabación, de la cúpula militar alemana, discutiendo, cómo podrían involucrarse, más directamente, en el conflicto de Ucrania, muestra, cómo, si están bien involucrados, los de, eh, la OTAN, en el conflicto, esto podría ser una forma, de presionar a Alemania, para, ni se te vaya a ocurrir, meter estos misiles, porque entonces, si te puedo atacar, ¿no? Obviamente, es un, si lo miras bien, claro, es un bluff, eh, de alguna manera, porque, o es un gesto, un amago, nada más, porque, pues, atacar a la OTAN, es atacar a Estados Unidos, y es, abrir la puerta, a, la tercera guerra, nuclear, si me explico, o sea, la tercera guerra mundial, que sería nuclear, ¿no? Por ahí, alguna vez, le preguntaron a este Einstein, que si, sabía cómo iba a ser la tercera guerra nuclear, dijo, mira, de la tercera guerra nuclear, no tengo ni idea, ¿quién sabe qué tanto pueda pasar? Lo que sé, es que la cuarta, va a ser a piedras y palos, porque no va a haber, no va a quedar nada, con que la humanidad se pelee entre ellos, con, después de la tercera guerra nuclear, ¿no? O la tercera guerra mundial, que será nuclear. Entonces, es un poco como, como, imagínense un pleito entre dos vándalos, nada más que este pleito, se está dando justo enfrente, de una cabaña con dinamita, uno de ellos, le avienta gasolina al otro, y el otro dice, ah, sí, pues entonces, voy a prender este cerillo, para que todos volemos, ¿no? Es exactamente el asunto, así, es tan estúpido como esto, claro, puedes volarme, si, 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 este, si prendes el cerillo, y te incendias a ti mismo, pero también vuelas tú, ¿no? Entonces, es así de estúpido el comentario, pero bueno, la cuestión es que, bueno, aquí el que está rompiendo el equilibrio es Rusia, que sigue invadiendo, este, Ucrania, y que sigue matando a gente en Ucrania, y que realmente, la falta también de, de, como Zelensky decía, todavía está a fin de semana, la falta de voluntad política, que está habiendo en, en los aliados de Occidente, están dejando cada vez menos opciones, para poder frenar a Rusia, que la OTAN está convencidísima, que después de Ucrania, la OTAN sigue, si me explico, el siguiente pleito del Putin de Rusia, va a ser la OTAN, entonces, cada vez está ahí, más complicado el asunto, y están, en el extremo, donde las cosas, se pueden volver muy peligrosas, el problema es que, un error de cálculo, cada vez es más, probable y, y fuerte, pero bueno, en fin, se queda de dar ya el dato, en lo que estamos hablando ahorita, el dato, de, que por cierto, está apreciando un poquito al euro, en esta mañana, y tirando un poquito al dólar, se está regresando a la parte baja, del rango reciente, en lo que estamos hablando ahorita, esperemos que no nos detone ninguna, según yo, no está detonando ninguna señal interesante, pero bueno, ahorita ya me muevo rápido para allá, este, no es acá, no es acá, era acá, perdón, ahí está el dólar de índice, se lo baja, pero sí se lo cambié, en la gráfica, correcto, entonces, bueno, este, el, índice de confianza del inversionista, de, el eurozone, el centix, la situación actual, menos 10.5, ligeramente mejor, que el menos 10.6 esperado, y mejorando del 12.9, la confianza, en general, no lo tengo tan claro, pero, este, ahorita en un ratito más, este, se lo, se lo comunico, por el otro lado, en el tema de, ya para terminar, los temas geopolíticos, en el tema de, esta, Israel, y, y jamás, bueno, en un intento desesperado, por hacer que hacen algo, Estados Unidos empezó a lanzar comida, desde el aire, para, este, la franja de Gaza, y dice que va a seguir presionado, por los convoys, es importante esto, lo, más que lograron, en su primer día, de lanzamientos de comida, fueron 30 mil, este, raciones, para, un pueblo, de un millón de habitantes, que están en hambruna ya, o sea, que están ya padeciendo, hambres peligrosas, de estar a punto de morir de inmanición, eso puede, está a la nada, de convertirse en, literalmente, el campo de concentración, más grande del mundo, mientras que, las conversaciones, para el alto al fuego, todavía no están concluidas, y ese es el problema, la delegación de jamás, llegó esta mañana, este domingo, al Cairo, para, seguir con las conversaciones, sobre el alto al fuego, este, eh, y al parecer, todavía, sí, dicen, pues, es inminente, que tenemos que llegar a un acuerdo, pero, todavía no estamos ahí, entonces, el problema, es que el tiempo, corre, y honestamente, pues, de lanzar, no están lanzando, ni siquiera, para el 10%, de, 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 de los que necesitan comida, si me explicó, es realmente desesperante, la situación ahí, ¿no? Kamala Harris dijo, que, este, eh, lo que se ve todos los días, en, en Gaza, es devastador, y que hay muchísimos palestinos inocentes, que están siendo asesinados, y que los habitantes de Gaza, están sufriendo una catástrofe humanitaria, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera, se puede decir, ¿no? Porque, de alguna manera, pues, son los que mantienen Israel, que sí, que están respondiendo a unos idiotas terroristas, que están, enconados, en, en la franja de Gaza, pero tiene que haber un, un espacio, entre una cosa y otra, ¿no? Este, el gobierno de Israel, debe hacer más, para aumentar el flujo de ayudas, sin excusas, así como, trabajar para restaurar los servicios básicos, y el orden en Gaza, pues, sí, pero, mientras le sigas alimentando, mientras están en guerra, ¿cómo puedes creer, que van a cambiar de postura, no? Pero, bueno, en fin, Kamala Harris se va a ir a hablar con Gantz, a ver si de ahí sacan algo, porque parece que con Netanyahu, no más, no están logrando nada, digo, sino porque irían a hablar, nada más con Gantz, este, eh, y bueno, pues, vamos a ver, ¿no? Me llama mucha la atención, creo que están reuniéndose más con Gantz, que con Netanyahu, me parece, creo que es que Benny Gantz, fue el que estaba a punto, de ser el primer ministro, por encima de Benjamín Netanyahu, eh, pero bueno, en fin, eh, entonces, esto está costando por todos lados, está presionando por todos lados, y la cosa no está para donde parar, entonces, así, así van las cosas, y luego, por si fuera poco, en Filipinas, hubo, algo ahí, medio extraño, este, hubo comentarios, del embajador filipino, en Estados Unidos, en los que, parece que habló un poco mal, sobre China, China se quejó, en fin, al final de cuentas, parece que Filipinas, logró contenerse, dijo, y con esto, calma un poco las cosas, al parecer, y eso es mayormente, lo que hay, fuera de esto, otros puntos, aparte del oro, subiendo, tenemos, bueno, el cobre también rebotando fuerte, y por cierto, ahí está, urgido, de que, si realmente esto es una onda B, ya se dé la vuelta pronto, ya se tardó, habrá que ver, qué más pasa, y aquí todavía, nada más veo, eso podría haber sido un WXY, porque si no, yo todavía veo que esto puede caminar por más, no, no hemos visto un reversal por aquí, probablemente, mientras el dólar siga hacia la baja, no lo vamos a ver, habrá que ver, tenga precaución con este, si está operando el cobre, yo creo que es meramente un rebote, no creo que esté hablando de una nueva era de brillo, para la industria internacional, por este tema, pero bueno, y el tema del Bitcoin, terminó, un triángulo hermoso, vean ustedes, la proyección de la onda C, perfectamente al 61,8%, la de la D también, 61,8%, y la de la E, 61,8%, creo que un triángulo más claro, no he visto en muchos años, y desde ahí, ya estamos en la última fase, el CISTA, creo yo, de este movimiento, de 5, de esta, onda de Elliot, del Bitcoin, estamos a nada ya, del máximo histórico, de los 68,912, y hasta ahorita, lo que se ve, en las, otras pequeñas criptodivisas, es que esta última fase del rally, no solamente está impulsado, por grandes inversionistas, metiéndose, a través de los ETFs, de Bitcoin, que siguen creciendo, sino que también, ya hay, cada vez más interés, de los minoristas, y eso se ve, porque también hay, otras pequeñas monedas, como el Cardano, como el Dogecoin, etc, etc, subiendo, esto es lo que dicen, los que están más, apegados al tema este, de las criptodivisas, entonces bueno, ahí tienen ustedes, cómo va este movimiento, yo opino, que esto ya está, a punto de darse la vuelta, pero todavía, no se ha dado, la confirmación del reversal, necesitamos, un rompimiento, por debajo de los 61 mil, para decir, ok, ahora si, agarre sus cachivaches, que esto se va a, volver a quebrar, vamos a ver, si, 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 acuérdense, que esto es, un experimento, de seguimiento, de ondas de Elliot, sobre un instrumento, que es, todavía muy nuevo, y muy poco líquido, entonces estamos viendo, que tan, ha sido una experiencia, muy muy interesante, llevarle el conteo, de Bitcoin, pero para nada, creo yo, que sea un, un lugar, donde yo quisiera, arriesgar dinero, pero bueno, en fin, cada quien con sus, decisiones, básicamente, esto es lo que tenemos, este contexto, el día de hoy, hasta aquí, voy a dejar este, forex con café, que ya se hizo muy largo, y me voy al análisis, de los siete principales, para que realmente, no me preocupaba mucho, el estar tratando de entrar, el día de hoy, al mercado, porque insisto, yo espero que este lunes, sea, de los días de esta semana, de los que haya, menos, este, así como que, actividad, no, pero, va a ser una semana, para, sobre todo, marcar, la dirección, de la tendencia, aunque podría ser, todavía, insisto, este, todavía, este, la próxima, a lo mejor, semanas, relativamente, de no muy buenas, oportunidades, porque, hay factores, de espera, y hay algo, de alta incertidumbre, desde el punto de vista, geopolítico, y desde el punto de vista, económico, por la transición, que estamos viviendo, no la coyuntura, que estamos viviendo, pero, vamos a ir viendo, que hay, si hay algo, lo agarramos, luego, luego, si me está viendo, en vivo, como suscriptor, del servicio de análisis, ahorita, que son las 4.57, este, aguantame un segundito, ahorita, ya entramos, con los 7 principales pares, si me está viendo, una versión grabada, cambio de video, para ver, el de análisis técnico, gracias.